bueno también la puedes hacer en reversa esta estética hoy es miércoles 17 de agosto 2022 con la temperatura de 28 grados centígrados vamos dejándole duro quick y quick y rápido tojar tojar duro 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 desde silo de cali colombia no necesitas tener esta máquina en tu casa de cualquier parte cualquier parque de cualquier parte del mundo y estos ejercicios diarios desde silo de cali colombia duro 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 duro